Así es, 10 con 31 minutos de la mañana, amigos. Vamos a cambiar de tema a esta hora de la mañana. Vamos a hablar de las políticas anti-inmigratorias y de las órdenes que son convertidas en políticas ejecutivas en los Estados Unidos. Nos acompaña Isabel Berganza, directora de Escuela de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Isabel? Muchas gracias por acompañarnos. Hemos visto durante esta semana que uno de los secretarios de Defensa de los Estados Unidos, o de Seguridad Nacional, para ser más claros, el señor Kelly, anunciaba dos memorándum ya, digamos, para efectuar y hacerlos ejecutivos, ¿no es cierto? En materia de la política anti-inmigración de Donald Trump. ¿Qué aprecia usted? Sí, bueno, esto, como venimos viendo desde la campaña y ahora que ya Donald Trump ha asumido el papel de presidente, existe una política fuerte migratoria que parte del punto del deseo de resguardar la seguridad del país, ¿no? Entonces, eso, dentro de la política migratoria hay dos puntos de partida, ¿no? Uno es el tema de la seguridad del país, entendida como seguridad nacional, seguridad ciudadana, ¿no? Que parte de una concepción errónea que los inmigrantes muchas veces trae como consecuencia el aumento de delitos, ¿no? Pero también hay otro punto de partida que se tiene que tener en cuenta, que es todo el tema de derechos humanos y cómo las personas migrantes también tienen, evidentemente, como toda persona, unos derechos, ¿no? Entonces, la política migratoria de Trump hemos visto que es una política que está fundamentada en un discurso que tiene que ver con la seguridad y también con un discurso que tiene que ver con potenciar toda la imagen de las personas migrantes fundamentalmente como delincuentes. Entonces, por eso que las recientes declaraciones de Trump, ¿no?, de nosotros vamos a sacar a los malos, ¿no?, cuando realmente de todos los millones que hay en Estados Unidos inmigrantes y de los 11 millones que están en situación de irregularidad, bueno... Y evidentemente no le basó al señor Trump, ¿no?, es cierto, poner en la lista de estos países de ascendencia o con gran persona, digamos, musulmanes en la lista de los que, de los no gratos, digamos, para su país y ponerlos en la lista de aquellos que no podían estar más. Sin embargo, el día de hoy se aprecia que se va poniendo mayor severidad en la forma, en la forma como se quiere sacar a la gente de los Estados Unidos. Sí, estas... ¿Hay violencia y hay abuso ahí sobre los derechos humanos? Bueno, estas últimas decretos que han salido, estas últimas medidas y memorándum, lo que disponen es que dentro de... normalmente el proceso de deportación en Estados Unidos pasa por un juez. Entonces, un juez puede evaluar de manera más global la situación de la persona. Puede ver si es que tiene una... lleva trabajando tiempo, tiene familia, o sea, tiene ya un... Si tienen antecedentes, ¿no? Claro, y si tiene antecedentes policiales, judiciales, penales, ¿no? Sin embargo, lo que hacen estas medidas es una deportación express, ¿no? Que eso es lo que es, que ya no pasaría por el juez, sino que directamente... Entonces, eso evidentemente lo que hace es reducir las posibilidades que sean valoradas las condiciones globales de la persona. Que simplemente es verdad que va dirigido fundamentalmente a las personas que han cometido delitos, pero ahora también ha aumentado el rango de las personas a las que esta medida de deportación express está dirigida. Entonces, efectivamente, el no pasar por un juez siempre tiene la posibilidad de que haya una vulneración... Bueno, ¿eso tendría que ser visto como algo inconstitucional? Bueno, lo que pasa es que las medidas que dicta el presidente, bueno, pues ya hemos visto cómo... Y que sus órdenes pasan ahora a ser políticas ejecutivas. Y entendemos que ha pedido, ¿no es cierto?, a su personal de seguridad en general en las zonas de frontera y en los aeropuertos que se vuelva a masificar la forma incluso de detectar para luego detener y luego deportar, expulsar de su país. Sí, sí, sí. Y todos los países evidentemente tienen la potestad de realizarlo, ¿no? Sin embargo, siempre tiene que haber unos mínimos, ¿no? Y bueno, de hecho ya estamos viendo cómo también los jueces del país han parado las medidas, ¿no?, a las que hacía referencia usted, de los siete países que habían prohibido la entrada. Y por eso también hay un fuerte movimiento que lo que le está solicitando a Trump también es que diseñe una política migratoria, no que vaya regulando por medidas... Medidas por medidas, claro. Claro, sino que bueno, pues dentro de su deseo de una política desde la seguridad. Bueno, ¿y qué futuro le espera esa petición? ¿Qué respuesta va a obtenerse el señor Donald Trump con esa manera que él tiene de mirar, ¿no es cierto?, a la gente que es parte de la obra o que es parte de la fuerza productiva en su país también. Sí, bueno, efectivamente lo que esperemos que se vaya logrando es que cada vez vea más a las personas inmigrantes en Estados Unidos como personas que también están construyendo el país, ¿no? Parte de la estrategia sería, por ejemplo, lo que vemos que busca ventilar, digamos, algún hecho de violencia o algún antecedente que pudiera tener algún migrante. Bueno, efectivamente... Ventilarlo, ¿cómo? Bueno, efectivamente el hecho de tener antecedentes penales, eso te... Claro, a los inmigrantes... Te inhabilita, ¿no? Claro, te inhabilita y bueno, te hace propenso a las expulsiones, ¿no? Ningún país desea, ¿no?, que personas que han cometido delitos permanezcan en su país, ¿no? ¿Qué sectores podrían verse, ya digamos, llevando al tema de lo que hablábamos un poco de la fuerza productiva, ¿no? ¿Qué sectores van a verse más afectados? Bueno, de hecho ahora ya se está produciendo, entre la incertidumbre que se está creando entre los inmigrantes que están en Estados Unidos, ya sean los legales y los que están en situación de regularidad, ya están manifestando que cada vez tienen más problemas los que están en situación de regularidad para encontrar trabajo, porque ya las empresas no les quieren contratar, ¿no? Entonces, en aquellos sectores, bueno, pues en donde hay más población migrante, que bueno, pues será el campo, la construcción... La construcción, se ha señalado, ¿no? Como uno de los sectores primero que se verá afectado. Claro, entonces en esos sectores donde mayormente trabaja la gente en situación de... Los inmigrantes en situación de regularidad efectivamente van a tener que... Se verán afectados, ¿no? Porque normalmente las personas extranjeras que están en situación de regularidad, cuando van a otro país, normalmente acuden a trabajos que la población nacional no desea y además con muy bajas remuneraciones. Con más remuneraciones. Entonces, las políticas migratorias del señor Trump, obviamente lejos de pensarse que se va a retroceder o querer repensar el asunto, ¿qué opina usted? ¿Va a ser todo lo contrario? Yo creo que lamentablemente lo que nos dice un poco, lo que está sucediendo, es que va a seguir poniendo medidas que cada vez endurezcan más la situación, ¿no? Y eso lo que va a hacer también es que el panorama de los flujos migratorios en el continente varíen, ¿no? Porque ya las personas... ¿Cuál es el futuro entonces para los peruanos, no? Sabemos que nosotros como comunidad peruana ya en los Estados Unidos, naturalmente, están ya residiendo la asesoría tanto de nuestra embajada, de nuestro consulado, en los estados de este país, por lo menos, ¿no? Sí, 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 como antes mencionaba el embajador, es una población que normalmente, o sea, que en su gran mayoría está en situación de regularidad. Irregular. Pero las personas peruanas que están en situación de regularidad, efectivamente, bueno, pues la sobra es... Sin embargo, la cosa es diferente, ¿no? Bueno, los dreamers todavía se encuentran algo más protegidos, ¿no? Veremos un poco lo que sucede en el futuro. Más adelante, así es. Esperemos qué pasa con la política antimigratoria de este señor Donald Trump. Nuestra invitada, Isabel Berganza, directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, estuvo con nosotros.